¡Aplausos! Guardo Maraca Muchas personas consumen los productos de Guardo Maraca ¿Sí o no? Por supuesto Mucho ha tenido que ver Guardo Maraca en la cultura cinematográfica de este pueblo ¿Sí o no? También ¿Y entonces por qué le dicen pirata? No sé, aquí a cualquier cosa le dicen pirata Si te pones a mirar toda esa gente, por ejemplo, que se quejan de que eso No sé de dónde lo salen porque yo me he gastado mi dinero durante años rescatando la cultura cubana tienes el caso, por ejemplo, de Yossi el caso de Claudia ¿Tú tenías la película de Claudia? Sí, la tengo ¿Sí? Dos de ellas ¿Tienes dos? Dos de ellas ¿Dos de mis películas? ¿Y de dónde la sacaste? Mi averigüe ¿Y cómo te consideras entonces tú un rescatador de la cultura cubana? Yo rescato una cultura porque no solo es película yo tengo desde programas de televisión yo tengo películas, por ejemplo desde el cine silente cubano de 1914 Déjame preguntarte algo, Maraca Hoy no lo estoy cobrando ¿Cómo surge esta idea de vender películas? ¿Cómo se te ocurre esto? Bueno, esto surge primero por... ¿Por la necesidad? Bueno, ¿no? No, no ¿Ah, no? Mi verdadero oficio es electricista automotriz ¿Eres electricista? Y yo tenía mi taller y un buen día llegó un señor y me dijo oye, tengo una película cubana en el año 80 Digo, cubana aquí en los Estados Unidos y me presta el hombre Maicini Cruz y yo estaba loco por verla y no porque le me gustaba la película tanto sino sencillamente porque era algo de Cuba y yo sentí la nostalgia por verlo ¿Y ahí arrancó? ¿Era algo de Cuba? Ahí empezó Bueno, pues si ahí empezó ahí también empieza este programa Claudia Valdés Usted tiene una nota, ¿no? Yo tengo una nota que me costó Dios y ayuda pero la he traído para que todos conozcan qué es lo que hace Maraca porque de verdad que tenemos que reconocer su oficio, Carlos Se acabaron los mitos y las leyendas Está bueno ya de Tu pirata soy yo Está bueno ya de Ururú Guaraná y la mujer de Antonio Ni que un chino cayó en un pozo Hoy un homenaje a este hombre a esta tostadora cinematográfica a este hombre que de verdad es una hornilla cada vez que sale una película cubana usted la puede ir a buscar A Vueldo Maracas mi amigo El Pirata Mayor ¡Fuera! ¡Aquí está! ¡Fuera! Esto no es Maraca Production es un homenaje que Clasificado R ha querido hacerle al Maraquero Mayor Y justo aquí lo tengo a mi lado ¿Por qué dice Maraca haber rescatado la cultura cubana? Muy sencillo La cultura cubana aquí se estaba extinguiendo hace años y después me di cuenta que en esto había un negocio Maraca ¿Cómo obtienes toda esa cantidad sin fin de números de películas? ¿Cómo las obtienes? ¿Quién te las da? Muchas se compran en diferentes partes del mundo en el caso de las películas cubanas algunas llegan directo de Cuba me las mandan gente que conozco ¿Cómo le podemos llamar a tomar estas películas? ¿Es robarse las películas? Bueno, es robar honradamente ladrón que roba ladrón tiene cien años perdón Entonces ¿Tú aboyas la piratería? Yo no le llamo piratería yo he rescatado la cultura cubana Maraca además de películas tiene premios Están todos ahí colgados en la pared nadie los huevos aquí no hay casi nunca nadie pero bueno los premios están ahí ¿Tú trabajas en esa película se llama Los dioses rotos? Te agradezco muchísimo es un placer conocerte de verdad y nada vamos a seguirnos viendo y sigue con ese trabajo tan lindo que tienes Mi primera nota de mi vida mi primera nota dando la nota con Maraca Bueno pues acaba de decir Claudia su primera nota con Guardo Maraca ¿Tú te consideras un Robin Hood de la cinematografía? Ahora que dijiste eso de que ladrón que roba a otro ladrón No no me considero un Robin Hood No Yo trato número uno yo soy altruista yo soy una persona que yo disfruto el beneficio de los demás en este caso aparte de que dan dinero las películas cubanas se consiguen tienes el caso de la película Can Gamba una película que se iba a estrenar en un festival de cine un viernes y yo la tenía desde el viernes anterior ¿Y cómo logras tú eso? ¿Cómo logras tú tener la primicia de una película que todavía no ha salido en un momento? Muy insensual ¿Quién es tu contacto en el ICAI? Es lo que queremos saber Sergio Corriere Sergio Corriere Oye Maraca déjame hacerte una pregunta Siempre han tratado de encontrar algo de lo que yo hacía en televisión cuando era el solecito ¿Te acuerdas? Aquella etapa mía que no estaba definida si era hembra o varón pero tú no tienes nada de eso ¿verdad? Sí, sí, sí mi hermano y si lo tienes nunca lo saques No, sí lo voy a sacar de miedo ¿Tú entras la pista? No, no puedo ¿Sabes cómo todo sacarlo? Venga No te pongas bravo pero a mí me molesta mucho que este señor saque las cosas aquí primero que en otros países porque está robando la posibilidad a los directores y a los productores de exhibir la película por primera vez en ese país me parece que no es justo ¿Qué dice Maraca? Muy sencillo yo te voy a poner un ejemplo Ya tú robabas de antes no Maraca porque tu libro lo dice Yo toda mi vida toda mi vida he sido un ladrón Ok, yo leí tu libro y leí lo que y Chicago dijo y inclusive antes robabas ¿Ahora qué haces? Ahora yo no robo ahora robo orradamente ¿Eh? Y eso me lo dijo inclusive un señor del departamento del tesoro que me investigó una vez me dijo ¿Porque nadie te ha podido acusar nunca? No, no Es decir, te han acusado pero ha salido absurdo Yo he estado 27 veces en corto y las 27 veces las he agarado De esas 27 veces me vas a contar a la vuelta y de lo que ha sucedido y además del último litigio legal que tiene Guardo Maraca en este instante ¿Contra quién es? Usted se va a enterar a la vuelta Ahora la última de las demandas ¿Cuál es? Me puse un momentico Déjame contestar lo que dijo ella Contesta Es una cosa interesante Espérate un momentico Tico Es donde dice tensión Tensión ahora Ok Ahora él le encuentra como en minuto cuarenta y cuatro Hola Con la manutención Bueno te voy a decir Esos directores y productores y todos esos artistas que hicieron esa película como en el caso de ustedes dos cuando lo hicieron trabajaban para Cuba trabajaban para el ICAI o para productoras independientes cubanas y del ICAI El ICAI es un organismo del gobierno cubano Sí Y te lo digo sinceramente Cualquier película cualquier muñequito documental novela lo que sea que le deje o pretenda dejarle un centavo al gobierno de los Estados Unidos Yo se la hago tarco Y eso no tiene derecho ninguno El problema es que no hay negociación ninguna Cuba con Estados Unidos por eso es que tú puedes hacer esto Por eso el bloqueo Por la ley esas películas pasan a ser de dominio público Voy, voy, voy porque eso es un tema que quiere saber la gente Tengo una pregunta para hacerte Maraca Yo también ¿Cuánto te pagan por las películas? ¿Cuánto me pagan? ¿Cuánto te paga la gente que te alquila? ¿Cuánto tú tienes que pagar a la gente que te las trae de Cuba? ¿Tú las ves y a muchos años se las regalan? ¿De qué manera tú las obtienes? Según, según Mira, algunas vienen directas por internet Otras vienen porque la gente las trae y pretende Tú me disculpa pero tú no puedes tener una película primero que se estrena en Cuba o no la puedes tener por internet Sí la he tenido en varias ocasiones Tienes el caso de la película esa donde trabajas tú que se llama Los Dioses Roto que tú misma en Cuba no la habías visto hace cuatro meses La película se estrenó Pero se acaba de estrenar la película Pero que tú te pierdas que los servicios de inteligencia de la... Y estás High Definition High Definition Pero yo quiero hacerte una pregunta Maraca Porque todo está muy bien Compramos todo Porque económicamente Tico Si tiras esa música me parece que voy a anunciar a Credit Fix Vamos a ver Económicamente no, es muy funcional Pero ¿Qué es lo que está pasando? Que a veces los directores de los teleplays o los directores de las películas no son los que realmente hicieron esa película ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Quién es la del problema? Con ello no pasa nada Ninguno Ninguna persona que haya producido o trabajado para el ICAI tiene derecho en lo absoluto para nada aquí en los Estados Unidos Lo dice un hombre que se bate con los pases en la coche Legalmente Pero estás poniendo las personas que no son Trabajan para el ICAI Está claro No trabajan para su casa Y todas las películas de Bueno Maraca dicen Maraca Eso es la otra que yo todo lo que vendo lo vendo con nombre y apellido O sea El dividir mío que yo lo hice Oye el dividir mío que yo lo hice Yo lo produjo Yo me gasté mi dinero Y no he tenido que ir a buscar a Maraca Claro que Maraca es mi amigo jamás me ha cobrado nada Pero me dijo yo lo tengo aquí Y cuando lo vi decía Maraca 2000 Y la gente me decía lo compré en Maraca Muy sencillo porque cuando lo sacaste por primera vez lo sacaste con Segio le pusieron Segio le pusieron otro sapil de porquería Segio un verraco que no sabe nada de esto después me lo dejó a mí y tú me llamaste un día pa Maraca Y así se hizo popular en Miami además y eso te lo tengo que agradecer No, eso tiene que ser por supuesto Bueno y hablando de la piratería No, eso tiene que ser